De Vite de María, tu nombre es Insezal, tu nombre es Insezal, que ella es irrede, tu gloria, tu gloria, los ojos y te rías, por dulce María, pulmita mi voz, por dulce María, pulmita mi voz. Que tu gloria es un salario, por dulce María, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tus ojos y te rías, ¡Sin pecado original! ¡Alamado sea el santísimo! ¡Sacramento de laidad! ¡Y María con servida! ¡Sin pecado original! ¡Alamado sea el santísimo! ¡Sacramento de laidad! ¡Y María con servida! ¡Sin pecado original! ¡Y en causa tanta alegría! ¡Alamado sea el santísimo! ¡Sacramento de laidad! Como venimos haciendo en todas las purísimas, vamos a hacer la oración y la bendición a los hogares. Le pedimos a la Santísima Virgen María, esta noche que estamos aquí en este colegio, porque este es un colegio para mí nuevo, ¿verdad? Yo no lo conocía, pero gracias a Dios me dio la oportunidad de venir y le vamos a pedir a la Santísima Virgen que la bendiga a todo el personal de este colegio, que traiga la paz a Nicaragua, que tanto que la necesitamos, que traiga la paz a los hogares y mucho amor a la Santísima Virgen María. Y todos le vamos a decir, Dios te salve, Reina y Madre, Madre misericordia, vida, luz, esperanza nuestra, Dios te salve a ti y amamos los deserrados, hijo de Eva. A ti suspiramos y siendo llorando, en el caja de la lágrima, ¡Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros, que somos hombres y cordiosos! Y después de ser el fierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o criadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién causa tanta alegría? ¡La conciencia de María! ¡La Virgen, la que nos dé la bendición, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo! Amén. ¡Aquí la Alta de María! ¡Aquí la Alta de María! ¡Gracias, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Un besito! ¿Ya está bien? ¿Qué tal? ¿Ya lo oí? ¿Ya lo oí? ¿Ya lo oí? Ya se lo llevamos, no se lo damos. Ya llevan... Ya llevan el drifting de la... Pía, un parque. Gracias, monseñor, por venir. ¡No se lo ofrece! gracias por venir todos los años nos vemos el próximo año